Saben que aquí estoy con mi amigo, en el carro, no se los presento porque dice que él es tímido, que él es penudo, dice, yo no sé, yo no entiendo, pero sí que es penudo. Pero lo que le quiero, lo que estoy platicando aquí con él es que me dice, vamos a mi casa a ver Netflix. Y le digo yo, pero, o sea, yo tengo Netflix, yo tengo una pantalla de 85 pulgadas, tengo Netflix, cable, o sea, de todo. Y le digo yo, dice, sí, pero yo pienso que vas a estar más cómoda en mi casa. ¿Qué le pasa? O sea, me traje un desayuno y porque como yo le estoy comentando que me siento triste porque me cortaron, o sea, me dejaron. Entonces me dice que él me puede dar una buena apoyada en su casa y como dice, una acomodada de matriz me dijo. Le digo yo, pero, di algo. Ay, se queda calladito. Dice que me va a dar una buena acomodada de matriz. Le digo yo, pues no entiendo, la verdad, no estoy entendiendo. Yo soy como mente abierta, pero yo esa palabra nunca la había escuchado. Así es que, vamos a ir a ver qué pasa. ¿Qué pudo perder? Nomás tiene 30 años, o sea, yo soy mayor que él. Pero vamos a darle, ¿no? O sea, soltera ya estoy, o sea, me dejaron. O sea, el tipo me habló y me dijo, ya te dejé. Entonces, estamos tristes. Y si él dice que me va a dar una buena acomodada de matriz y una buena apoyada, pues hay que darle sin lástima, démosle. Los quiero. Yo, yo, yo. Los quiero. Los quiero. Gracias por ver el video.